El Señor está con ustedes, lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles los servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca del reino de Dios, conviértanse y crean en el evangelio. Palabra del Señor. Hemos comenzado nuevamente el camino hacia la cima de nuestra salvación, que se nos da precisamente en la Pascua de Cristo, para nosotros renovar la alianza bautismal. En este camino recibimos un llamado directo y sincero del Señor. El plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios, vuelvan a Él y crean en el evangelio. Es el tiempo para entrenarnos intensamente por medio de las herramientas que nos brinda este tiempo de cuaresma. La oración, meditación de la palabra de Dios, el sacramento de la penitencia, el ayuno, la eucaristía, las obras de misericordia. Tenemos muchos insumos que nos permiten confirmar esa alianza precisamente con el Señor. Y todos estos insumos nos permiten revisar nuestro modo cristiano y confrontarlo con lo que nos enseña precisamente el evangelio. Para ver hasta qué punto nosotros hemos impretado de Dios una conciencia pura para actualizar nuestra reconciliación con Dios y con los hermanos. El mismo Jesús va al desierto antes de iniciar su ministerio de salvación. No porque necesitaba purificarse, no, Jesús era el Hijo de Dios, sino que lo hace como entrega plena al Padre y para enseñarnos el camino de la fidelidad. El cual no es un sí, una sola vez, sino que es cada día. Ciertamente vivimos tiempos en que por el relativismo, el laicismo, el secularismo, muchas cosas que son engaño, hoy son presentados como legítimas, son ídolos que se han convertido en la meta de muchos y son pseudo valores que fundamentan la vida de miles. Por eso la cuaresma es un desierto para ir a lo profundo del corazón, descubrir los tesoros o la herrumbre que allí guardamos. Es un tiempo especial para verificar nuestra fidelidad. Nadie es inmune a ser tentado o a caer precisamente en las propuestas del maligno que nos habla al oído y máxime en un mundo de hoy donde se han trastocado los valores. Nosotros vamos al desierto, el desierto era un signo precisamente de muerte, pero el desierto también es un signo de encuentro con nosotros mismos, un signo de penitencia y reconciliación. Nosotros hemos iniciado un camino cuaresma por el desierto y el que nos tienta, el maligno, está siempre presto para atacarnos, para presentarnos su propuesta. La principal arma del maligno es tener una inversión de valores, pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno y dejarnos impregnar por ese relativismo moral. Yo creo que todos nosotros debemos luchar también contra las tentaciones. El maligno no descansa. A Pablo, a Pedro se lo advirtió Jesús, el demonio anda preguntando por ti. En reiteradas ocasiones Jesús nos hablaba de las insidias del demonio, por eso en el Padre Nuestro en el Mono decía, líbranos de la tentación. Para ser libres de la tentación también tenemos que contribuir nosotros, contribuir precisamente con la oración. Y ante todo, no entrar en diálogo con el maligno. Jesucristo en ningún momento socializó con el demonio. Jesucristo de manera contundente cortaba cualquier conversación que el demonio le presentaba. Nosotros a veces somos muy ingenuos. Decía un pensador que la única manera de vencer la tentación es salir huyendo. Y nosotros socializamos con el demonio, nos dejamos caer en la trampa precisamente que él siempre utiliza para acogernos a nosotros. Vamos a pedir al Señor que en este tiempo de cuaresma seamos hombres de oración, de fe y hombres de una profunda fidelidad hacia el Señor. Que la Virgen nos bendiga en este domingo y bendiga a las familias de todos ustedes. Vamos a hacer la profesión de fe en este domingo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por mi gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, ante ese día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos con el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¡Gracias!